Los partidos políticos tienen hasta el 14 de agosto del presente año para presentar su informe anual del patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos de cada instituto político ante la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos. El Pleno de Comisionados de Política Limpia resolvió ampliar el plazo de entrega de informes a los partidos políticos en virtud de la pandemia determinando el 14 de agosto como la fecha límite. En sesión celebrada el lunes 29 de junio del 2020, se aprobó la ampliación del plazo en base a la disposición de continuar con la fase 1 del proceso de apertura inteligente en todo el territorio hondureño desde el domingo 28 de junio al 12 de julio del presente año, exceptuando al Distrito Central y San Pedro Sula, que se mantiene en la fase 0. El informe anual, según el artículo 43 de la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, debe presentarse ante la Secretaría General de la Unidad de Política Limpia el 30 de abril de cada año. Sin embargo, el Pleno de Comisionados había resuelto el 22 de abril del presente año conceder una ampliación del plazo que vencía este martes 30 de junio, pero las circunstancias que se presentan por la propagación del coronavirus en el país y las disposiciones gubernamentales se otorgó un último plazo. La Unidad de Política Limpia mediante comunicado igualmente recuerda a los partidos políticos que el informe podrá remitirse a correo electrónico de esta unidad. Para ello, se encuentra habilitado el correo electrónico uftf-sg-tse.hn y una vez suspendidas las medidas decretadas por el Poder Ejecutivo, tendrán tres días hábiles para presentarlos en físico ante la Secretaría General de esta entidad fiscalizadora y auditora del financiamiento electoral. En caso de extenderse las medidas de aislamiento por parte de las autoridades competentes, la Unidad de Política Limpia estaría informando respecto a cualquier nueva disposición a través de su plataforma digital, tanto en el Facebook, el Twitter y en nuestro sitio web www.utpoliticalimpia.hn.